Antes, antes déjeme, déjeme ir con otras cosas aquí en Sin Censura y claro que siempre son importantes. Me da mucho gusto saludar al ingeniero Fidel Ezequiel en la línea, es colaborador de Sin Línea MX y lo saludo con mucho gusto aquí en Sin Censura. Fidel, ¿cómo te va? Me dio mucho gusto saludarte ahí en el Club de Periodistas de México el pasado viernes. Hola, Vicente, ¿qué tal? Mucho gusto también, me guste haber saludado, conocido y pues encantado de estar aquí con tu programa. Oye, pues, ¿de qué estás escribiendo en Sin Línea? Que dejaste la víbora chillando. Ayer estaba leyendo la apuesta de Andrés Manuel López Obrador, que es grande pero no imposible tener como gobierno el Estado mexicano su propia empresa de comunicaciones y demostrarle a los poderosos como Slim, que creo que han subestimado esto de la conectividad para todo México, que sí se puede. Háblame de esto que es tan importante para nosotros. En algún momento dije que lo mejor está por venir y sí, está por venir cuando todos los mexicanos estén conectados. Sí, pues mira, esta situación de la idea del gobierno de poner una red de telecomunicaciones propias surge a raíz de que él se da cuenta de que necesitamos tener Internet en todo el país. Para el presidente, Internet es básico. De hecho, pues, gran parte del cerco informativo que se rompió fue gracias a las benditas redes sociales. Los mexicanos nos enteramos de la realidad que nos ocultaron durante mucho tiempo los medios de comunicación convencionales. Además de que, pues, bueno, el gobierno necesita y quiere tener Internet, no solamente por la cuestión mediática o de la información, sino también de los servicios. Hay una gran cantidad de mexicanos que no tienen servicios básicos como, por ejemplo, el banco. Entonces, para eso también puede servir la red de Internet. Entonces, como idea principal de tener esta red, estos servicios, pues, se anunció a principios de la administración, el 17 de enero, que habría Internet gratuito en carreteras, plazas públicas, hospitales y escuelas. Y se anunció que sería una administración desde cero de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad ya tiene una red troncal de fibra óptica. Entonces, quisieron licitar el crecimiento de esta red y se invitó a las empresas. Entonces, como contraprestación de estas empresas que participaran en el crecimiento de esta red, la empresa o empresas que tuvieran la concesión ofrecerían Internet gratuito en carreteras, plazas públicas, hospitales y escuelas. Entonces, se hace esta licitación. Posteriormente, en marzo del 2019, el presidente invitó a las empresas a la licitación de 50.000 kilómetros de fibra óptica en la TCE y él dijo, voy a hablar personalmente con los dueños de las grandes empresas de la comunicación en el mundo, los que tienen las tecnologías más avanzadas para invitarlos a participar en la licitación, para que no se declare desierta. A pesar de esto, pues todos nos enteramos que la licitación se declaró desierta, ¿no? A las empresas no les combino. Y el 11 de mayo, en Nayarit, el presidente anuncia que se dará Internet gratis a todos los mexicanos. Indicó que el gobierno pondrá a su propia empresa para conectar con Internet en todo el país porque a las compañías no les gusta rentable y no dan servicios en lugares apartados. Entonces, posteriormente a esto, lo que a mí me llamó la atención fue algo que dijo el empresario Carlos Slim en una reunión de la Fundación del Círculo de Montevideo. Él comentó una alusión, yo supongo, ¿no?, a esta idea del presidente. Él comentó que se deben tener redes de comunicación avanzadas de última generación y a muy alta penetración poblacional y territorial que ofrezcan conectividad a todo el país y al menos en lugares remotos a los centros de educación y salud. Eso es fundamental y eso no necesariamente tiene que ser con cablecitos. Claro. Y si hubiera óptica como tal, si puede ser ya satelital, tiene que ver en la cobertura tal porque esta vez es un sistema nervioso de la nueva civilización. Estamos platicando en vivo y en directo con el ingeniero Fidel Esquivel, ingeniero en sistemas electrónicos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, experto en integración de soluciones de IT. Trabajó para el gobierno federal en diseño, adquisición y operación de redes de telecomunicaciones de fibra óptica, enlaces satelitales y microondas, con 200 puntos de presencia en el país. Ha participado en proyectos de telecomunicaciones de la iniciativa privada y los gobiernos federal y estatal en diferentes estados. Por cierto, lo puede buscar en Twitter en arroba Fidel guión bajo el guión bajo de guión bajo acá. O sea, Fidel, el de acá. Y mi querido Fidel, déjame preguntarte tú que, pues, tienes conocimiento de estos temas. ¿Cuánto tiempo llevaría? Digamos que hoy se decide. Hoy se toma la decisión. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a conectar a México? Porque tampoco es de la noche a la mañana y es en Chilameotra, ¿no? Sí, definitivamente. Ahí depende, Vicente, del alcance que quiera tener el gobierno federal. Pero te puedo decir que ahorita la mayor parte de los centros, o si no es que todos los puntos de presencia del CFE ya están operando. O sea, no se quiere poner una red nueva. O sea, CFE ya está utilizando esta red de fibras que yo ya tenía entendido. O sea, ellos tienen 26.000 kilómetros, ¿sí? Entonces, ahorita en todas las oficinas CFE, las oficinas operativas, administrativas, si tú les pruebas el teléfono, esta llamada es por una red propia. Todas las aplicaciones de monitoreo, de control, todos los cobros de los cajeros ya están funcionando. Entonces, ¿qué tan rápido puede el gobierno tener estos puntos de presencia? Depende de los alcances. Y depende de lo que quieran hacer. O sea, originalmente la idea era poner internet en las escuelas, ¿no? Pero en el anuncio del presidente, él ya habla, o sea, no habla de un proyecto de internet en escuelas y parques públicos. O sea, ya está hablando de una red, de una empresa de telecomunicaciones ópticas. Para mí esto es algo muy bueno porque si esta empresa, o sea, ahorita con lo que ya tiene, yo por ejemplo te digo, yo vivo muy cerca aquí de una zona industrial. Hay una subestación, en esa subestación ya hay fibra. Si una empresa, y si el gobierno dice, ¿sabes qué? Aparte de poner internet, vamos a dar servicios de telefonía, de voz, de enlaces dedicados. Entonces, es muy rápido para CFE darle un acceso de fibra a una empresa. Entonces, ¿qué tan rápido va a ser? Depende de los alcances que quiere el gobierno. Bueno, que se esté afianzando como uno de los medios favoritos de la gente. Pueden buscarlos en internet en arroba sinlineamx. También los puede buscar como sinlineamx en Facebook. Y tienen su canal de YouTube también ya, los amigos de sinlineamx. Mi querido ingeniero, también le voy a pedir a las personas que te sigan personalmente, porque también es importante mantener un vínculo cercano con la gente y que estén leyendo tus opiniones en Twitter. Busca Fidel como arroba Fidel guión bajo el guión bajo de guión bajo acá. Fidel, el de acá, así búsquelo en Twitter y estemos conectados. También estaba, de hecho, leyendo hace unos días un artículo que publicabas sobre este intento de hacerle juicio político a Eduardo Medina Mora. Por cierto, que entrevistamos al abogado, a Eric lo entrevistamos hace un par de días, mi querido Fidel. Qué buen artículo te aventaste y eso habla de la gran labor que están haciendo los colaboradores de Sinlineamx. Sí, fíjese que también tuve la oportunidad de conocer al licenciado Roberto C. Salinas en el evento de premiación del Club de Periodistas de México. Y yo ya lo ubicaba, Vicente, porque a través de las redes sociales, las personas que estamos interesados de la situación, nos damos cuenta de muchas cosas. Yo ya lo ubicaba porque él es el abogado del presidente Mendoza y su caso es un caso muy importante. Entonces, cuando yo lo vi, ya me acerqué y ahí pasamos información, teléfonos, y me hizo llegar su denuncia. Aquí es importante decir que es una denuncia ciudadana de juicio político. Y el hecho de que ya estemos haciendo esto, como él lo dijo en su programa, él se animó a meter el juicio político porque hay un cambio en el gobierno. Entonces, yo celebro mucho esto, me ha dado mucho gusto conocerlo, hacer este artículo. Entiendo que le están muy contentos tanto con ustedes, sin censura y sin línea, porque hemos dado con usted este caso, que tiene muy buena aceptación. Yo he visto el canal de censura y hasta el día de la mañana tenía 157 mil vistas, 9 mil me gustas y 600 comentarios. De los comentarios, yo invito a tu público consentidor que vea esos comentarios o a la gente que me está escuchando. Realmente es admirable el agradecimiento, la admiración que tienen por el gran valor de Erick Cepeda. Oye, por cierto, le mandamos un saludo al licenciado Cepeda, al abogado Erick Cepeda.